Bernardo y Roy D.L., los dos policías gemelos investigados por la muerte de un disparo en la cabeza de su compañero, Celso Blanco, de 48 años, el día 9 de abril de 2016 en su despacho en la comisaría, comparecieron este jueves por separado ante el juez para terminar la declaración iniciada ayer. El Ministerio Fiscal pidió que ambos continúen libres con las medidas impuestas, comparecer en el juzgado y una fianza de 60.000 euros. La acusación particular pidió su ingreso en prisión y la defensa supuesta en libertad. La jueza decidirá a lo largo del día y los llamará de nuevo para notificarle el auto con su decisión.